Mi nombre es Ana Garrido, algunos ya nos conocemos. Soy denunciante de corrupción desde hace unos 13-14 años y desde entonces me he convertido en activista contra la corrupción, he participado en la elaboración de la directiva en el Parlamento Europeo, tengo reuniones en el Congreso de los Diputados con otros voluntarios como yo y para mí este momento es histórico, por estar delante de cuatro pilares básicos que sois la solución a personas anónimas, unas anónimas, otras no anónimas, algunas condenadas a entrar en prisión de manera injusta, otras que han perdido todo su patrimonio, como me ocurrió a mí. Bueno, la intención básica o fundamental de mi intervención, por un lado, es sensibilizaros a los que realmente sois los responsables de esta situación y entenderme, o sea, antes de nada, valoro muchísimo vuestro trabajo. Soy plenamente consciente de las limitaciones que tenéis en muchos casos porque lo que ocurre es que el control, los órganos de control, como bien habéis dicho, a veces son controlados por otras entidades políticas y tal. Pero hay una cosa que yo no puedo evitar decir y es que imaginaros que vosotros sois catedráticos, somos expertos en cáncer y yo padezco cáncer, vamos a suponer. Entonces, la prevención, por supuesto que es necesaria, el análisis, por supuesto que es necesario, pero mientras que yo me estoy muriendo de cáncer y me pongo yo, que no es el caso, pero represento a un amplio colectivo de denunciantes de corrupción que están en una situación porque me preguntan a mí, Ana, ¿a quién acudo? Que yo no soy nadie, yo soy alguien que ha denunciado y que por ser un caso más mediático ha sido más conocido. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, obviamente, que no tengo tiempo más que para, no sé cómo decir, recuperar mi vida, que no es poco, juicio tras juicio y demás, normalmente suelo derivar a, pues cuando me dicen, pues mi caso es de Valencia, digo, pues te ha tocado la lotería, porque tienes una agencia que funciona estupendamente. En el caso de Baleares me llamó la atención, y también me consta que funcionéis muy bien, pero me llama la atención que me llame una política de Baleares, de un municipio, preguntándome a mí que a dónde derivaba estos casos, ¿no? Y dije yo, pero si tú formas parte del gobierno. Bueno, con esto quiero deciros que en vuestras manos está, hay vidas, hay vidas truncadas, hay familias sin comer, hay personas que se suicidan, hay personas que no duermen, hay personas con enfermedades crónicas, o sea, quiero decir, y todo es no porque les haya pasado una desgracia en su vida, sino porque han tomado una decisión, y han tomado una decisión que es hacer lo correcto. Entonces, yo de verdad que no sé cómo transmitir la importancia de la responsabilidad que tenéis, y me consta que de la misma manera, bueno, con respecto al tema de la oficina de Andalucía, bueno, yo vivo en Cádiz ahora, mientras la de Madrid a Cádiz, pues no se puede evaluar todavía, o sea, yo obviamente no tengo referentes aún, pero, y lamento decir, y lo tengo que decir, con respecto a la oficina de Cataluña, hay una cosa que sí que me ha gustado de lo que has comentado y es que has dicho que tenéis limitaciones a la hora de proteger a los denunciantes, ¿no? Y me consta, o sea, por lo menos me he quedado tranquila, porque a mí cuando me llaman denunciantes y me dicen, Ana, es que he ido a la oficina de Cataluña y, o sea, es que me siento peor todavía, porque no me han podido proteger, ¿no? Pero dentro de las competencias, y de verdad, o sea, esto no quiero que lo toméis como una encerrona, al contrario, es que una crítica constructiva en la que creo firmemente y si no lo digo me muero, ¿no? Pero creo que dentro de esas limitaciones, por ejemplo, en la oficina de Cataluña, cuando comentabas antes que decíais, bueno, nosotros podemos investigar irregularidades administrativas, ¿no? A mí me consta, y si quieres luego lo hablamos, que se están cometiendo irregularidades administrativas que no están siendo objeto de investigación. Luego podemos hablar de por qué, qué limitaciones hay o qué no. Pero, y perdonadme, ya me callo, pero dos mensajes solamente, y me baso mucho en lo que ha dicho Joan en su intervención de plantearse dónde denunciar, si va a servir y qué me va a pasar. Y por último, me gustaría saber, y ya termino la pregunta, que si estáis tomando alguna medida, puesto que la directiva tendrá que transponerse supuestamente el 18 de diciembre, como último día de este año, ¿no? Y vemos que no hay movimiento por parte del Gobierno, si vosotros como organización, como institución, estáis haciendo algún tipo de medida para conseguir que esto se lleve a cabo. Perdonadme que me alargue, pero es que me toca la fibra esto. Gracias, Ana, por el testimonio. Sí, Miguel Ángel, por alusiones. A ver, una de las cosas que ha dicho, efectivamente, la Oficina Antifa de Cataluña tiene las competencias que tiene. Es decir, en su reglamento pone la frase que yo he pronunciado anteriormente y punto, nada más. Por tanto, ahí lo que hacemos es activar siempre a las autoridades que tienen competencias en la materia. Si es un tema laboral, pues lo criamos. Lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales aquella persona que denuncia está tan convencida de lo que no denuncia que quiere vincular la decisión de la Oficina a lo que él cree que es. Y eso es diferente. No me está refiriendo a su propia protección. Está diciendo, yo he denunciado esto y de ahí no sale lo que yo quiero. Ah, eso es competencia nuestra. Y la asumo. Y si está mal hecho, debo asumir que está mal hecho. Que son cosas diferentes. Eso no es falta de protección. Eso es haber resuelto con la independencia. Porque, claro, aquí hablamos de independencia y cuando ejerces con independencia puede ser un lado u otro. Ahora, yo creo que puedo hablar en nombre de todos y además de otros colegas, ya hace un tiempo que estamos trabajando delante de la hipótesis, ya cambiando un poco de tema, la hipótesis en la cual no va a haber una norma española de transposición, no sé si habrá un decreto o, porque vamos, eso ya es sorprendente, o habrá una ley. Ley parece ser que no, ni muchísimo menos porque ya no habría tiempo para nada. Pero, en todo caso, nosotros trabajamos sobre la hipótesis que no se produzca, qué ámbito de aplicación directa de la directiva se puede estimar que habrá y en qué medida, dentro de ese ámbito, nosotros podemos trabajar. Asesorando en canales de denuncia interna nuestros propios denuncias externos y el ámbito de los derechos de la unión que protege esta directiva y a los cuales nosotros podemos, dentro de nuestro también, del otro ámbito competencial, actuar. Eso sí lo estamos haciendo y creo que, bueno, en breve sacaremos algún tipo de decisión al respecto, incluso de articulado, algún documento que un poco sitúe el ámbito en el cual nos movemos. Pues sí, sí, efectivamente, éramos muy conscientes de que nosotros estábamos fijando la fecha y nadie sabía que se estuviera haciendo alguna cosa al respecto. Por lo menos se decía que sí, pero no veíamos resultados. Y como no veíamos resultados, pues al final teníamos que actuar en esto.